¿Qué es la ley? Que no solamente algunos productos o algunas líneas de creación cultural y artística sean las que resulten beneficiadas de la ley Como podría estar pasando Entonces las 65 lenguas que existen en Colombia ¿Será que caben dentro de esta ley? ¿Será que van a recibir un financiamiento porque no producen ninguna riqueza? A la final simplemente deben existir, deberían existir o deberían ser elefantes blancos o delfines rosados Que se van a extinguir uno de estos días sin que la ley naranja les proteja ¿Cierto? Son como esas reflexiones Entonces voy a dar unas cifras para que ustedes tengan en cuenta esta siguiente pregunta Digamos en el marco de pensarnos la industria que quiere Colombia a futuro con la economía naranja Entonces dice así Las cifras son claves Dice El 5,9% eran pequeñas y el 1,5% eran medianas y tan solo el 0,5% eran consideradas empresas grandes Las MIPIMES producen solamente el 30% del PIB y emplean más del 65% de la Fuerza Laboral Nacional Según también las cifras del RUES que es el registro único empresarial Por cada 100 empresas creadas en Colombia Solo 29 subsisten a los primeros 5 años O sea, realmente logran pasar el umbral de vida 5 años Después solamente 29 empresas de 100 Según la superintendencia financiera de Colombia Para abril de 2016 los microcréditos descendieron en un 3,33% El 62% de las MIPIMES no cuenta con acceso a préstamos financieros Es decir, en resumen lo que estamos diciendo es que la mayor carga laboral Y digamos las empresas que realmente generan más riqueza en Colombia Son las que menos financiación del Estado recibe ¿Qué puede esperar el sector musical colombiano con la entrada del nuevo gobierno? Y ahora sí, metámonos en materia Y de la nueva economía naranja Teniendo este escenario de financiación Teniendo estas cifras Yo creo que como dice Diana Y me parece que una de las críticas que le han hecho a la ley Es que en su análisis previo y en su exposición de motivos Menciona que un problema grande de estas empresas Es que los intermediarios se llevan la mayor cantidad del beneficio Es decir, la industria por sí sola no es buena Si realmente no está beneficiando y no está permitiendo Lo que debería permitir Que es que las iniciativas más diversas Y las que reflejen en el caso de Colombia por ejemplo Toda la diversidad creativa que hay Pues no le den a quienes generan esa diversidad creativa La posibilidad de subsistir Si van a entrar en la lógica digamos comercial Hay una serie de expresiones colectivas Ancestrales y otras comunitarias Que creo que no tienen que ser ancestrales para ser válidas Que deben ser protegidas por el Estado definitivamente Es decir, claramente hay un ámbito de expresiones Que el Estado, por lo menos en la Constitución Reconoce que debe proteger Bien sea como patrimonio Como patrimonio cultural inmaterial O como prácticas de las comunidades Que como dices tú No tienen por qué generar un valor económico Para ser válidas y para ser protegidas Y que justamente se encuentran en desventaja Frente a las que sí generan un valor económico Porque este valor hace que Digamos que para seguir aumentando el valor Se muevan más Y eventualmente ponen en riesgo De desaparecer O por lo menos de quedar en una situación De bastante desequilibrio A aquellas que no lo hacen Entonces una función del Estado Y pues si una ley digamos Se propone unir a seis o siete sectores estatales Que me parece una de las cosas interesantes Para regular este aspecto Creo que debería tener eso en cuenta Hay un instrumento que creo que vale la pena mencionar Que es la Convención para la Diversidad Cultural de la UNESCO Que se suscribió en Se hizo en 2005 Colombia entró en 2013 Pero que propone justamente en este ámbito De la economía cultural Que debe darse una autonomía económica Y de gestión a las iniciativas más diversas Para que no sean aplastadas Por la industria pura y dura Digamos por contenidos Que se terminen homogenizando Y que se vuelvan hegemónicos Y yo creo que en ese sentido Si tendría que ser En el caso de la música El mismo sector el que participa en la reglamentación Un riesgo que veo que ya sucedió Y que sin conocer muy bien el caso Digamos se acusaba a nuestras sociedades De gestión colectiva de derechos De haber cedido el espacio de los autores A los titulares de derechos Es decir, a la industria En algún momento hubo la queja Que quienes representaban En nuestras sociedades colectivas de gestión Los derechos de los autores Eran los titulares de sus derechos patrimoniales Que eran las grandes empresas Entonces eso es un desequilibrio bastante grave Porque finalmente se están defendiendo En ese caso O acceden a regular Esa actividad económica Los de los grandes conglomerados Y no quienes deberían recibir el beneficio Para poder continuar Digamos este crecimiento De lo creativo y de lo diverso Que la ley en principio reconoce Como la fuente de una gran vitalidad creativa Y digamos de un patrimonio humano De nuestra sociedad Pero pues si eso queda en manos De los intermediarios Y además de los más grandes Y de los que están defendiendo Su propio enriquecimiento Todo el sistema creo que estaría en riesgo Entonces sí creo que Digamos una iniciativa Como el sindicato Pues que pretende Que un sector organizado A los músicos Como ya lo hizo el de teatro Que de pronto ahora Leonardo nos amplió un poco Y en el sector de teatro Pues logró un nivel de organización Que le permitió incidir Mediante En la reglamentación de leyes Que afectaban a su propio sector Y que lo afectaban O negativa o positivamente Según como resultara En esa reglamentación Ellos lograron hacer Un aporte positivo En el sentido de que se reconocieran Por ejemplo Los derechos de los actores Cuando sus imágenes O sus interpretaciones Fijadas Fueran a ser revendidas En otros países En algunos momentos Se había logrado O habían logrado Los grandes Digamos Poderos económicos Empresarios Que los habían hecho Firmar una sesión De esos beneficios Que según entiendo La ley Sí La revirtió No sé si de manera Retroactiva Pero de todas maneras Me parece que ese es Un ejemplo interesante Que puede aplicar Perfectamente para esto Y que el ejemplo De organización Un gremial Que lograron los actores Para tramitar Su presión Sobre quienes Estaban reglamentando Puede ser un buen ejemplo Pues directamente Aplicable Al sindicato Que hoy estamos Lanzando No, no, no Está bien Pero va en la misma Línea de la ley naranja En el texto De la ley naranja Hay una parte Donde se narra Algo que se denomina Las siete is ¿Cierto? Pero en ninguna parte De esas siete is Está la investigación Que es tan clave Para saber realmente En qué estado Se encuentra la cultura Para digamos Tener un diagnóstico previo Y sobre ese diagnóstico Saber Cómo vamos a mover Esta ley En los territorios Cómo va a llegar Cómo va a acceder Cómo va a ser absorbida En diferentes etarios En diferentes nichos Culturales en Colombia Entonces Quería preguntarte a ti ¿Será que es necesario Involucrar Una idea de investigación Real? Porque siempre La investigación Es como El patito feo De las políticas públicas En la cultura ¿No? Nadie le presta atención ¿Tú qué crees? Yo creo que Ese tema De la investigación Viene desde la academia La misma academia Ha dejado A un lado A los investigadores Y es después De mucho tiempo Cuando se dan cuenta Que realmente Se necesita ¿Por qué? Porque Secretaría de Educación Dice Si ustedes no investigan Si ustedes no hacen Una innovación La universidad Deja de llamarse universidad ¿Qué pasa con la ley naranja? Y como tú bien lo anotas No aparece nada Sobre investigación Entonces Tenemos que empezar A devolvernos Un poquito más Si nosotros hablamos En el punto anterior Y decíamos No nos reconocen Como artistas No se sabe Quién es artista ¿Quién va a hacer La investigación? ¿Hacia dónde se va A dirigir la investigación? Entonces Realmente aquí Necesitamos también Empezar a vincular Y en el proyecto De ley aparece Que hay que hacer vinculación De la universidad Creo que las universidades Ya han empezado A hacer un gran avance En el tema investigativo De la cultura general Del país Y con ellos Vamos a tener Unos ínsimos Con los cuales Vamos a poder Empezar a trabajar Con la ley naranja La ley Ya está hecha La ley ya está escrita Nos falta La reglamentación ¿Qué necesitamos entonces? Que esa investigación Que viene desde Las universidades Desde lo cultural Lleguen también A esta mesa Sentarse a trabajar La pregunta ahí es ¿Por qué no se han llamado A las universidades Si no se han llamado Solo a una universidad A trabajar? ¿Qué pasa Con los demás saberes Que se están quedando En las universidades? El otro error Que comentamos nosotros Nuevamente lo digo yo Como artistas Es que no estamos agremiados No nos reconocemos Ni siquiera En el territorio En los municipios Más pequeños Don José sabe Que Don Pedro Toca la guitarra Que Don Ignacio Trabaja la talla De piedra Pero se conoce Dentro de la cabecera Pero cuando se van A lo rural Desconocen Lo que está pasando En lo rural Y si esos son Los artistas De las regiones Más pequeñas Que no se conocen No se agremian No se están Ni siquiera reuniendo Para el tema De consejos De cultura De los municipios Porque realmente Queda Como el tema De una reunión Cuando usted sabe Que tiene que trabajar Para ir a una reunión Que le implica Es un gasto Entonces la gente dice No, qué pereza Yo no voy allá Yo prefiero quedarme aquí Haciendo mi labor Que ir a enterarme De lo que está pasando Entonces Resulta que la gente No se conoce Desde lo pequeñito Entonces ¿Cómo vamos a lograr Una investigación ¿Cómo vamos a lograr Que realmente Lo que tú dices Esas lenguas tradicionales O ese arraigo ancestral Que nosotros tenemos Llegue a ser representado allá Cuando nosotros mismos No trabajamos por nosotros Cuando se nos llama a nosotros O cuando se llama al sector Al gremio A que se sienten En una mesa A debatir Lo que encontramos Es que está El gremio Contra el gremio Entonces Los de amarillo Se pelean Con los de robo Porque a mí me parece Que la coma no va aquí Entonces Arreglémosle la coma Y pongámosla allá Entonces sale el del verde Y dice no Más bien quitemos esa coma Entonces Resulta que Hay una lucha interna Que no ha dejado Que nosotros Trabajemos para nosotros Y si No empezamos A entender Que necesitamos Un censo Donde realmente Nos identifiquemos Donde realmente Conozcamos hasta El último Artista Hasta el último Músico Y que se puedan Vincular a estos Procesos No vamos a tener Una investigación Real Porque la investigación También va a estar Limitada A lo conocido Entonces Si necesitamos Que la investigación Este dentro De este proceso Pero antes De la investigación Necesitamos que nosotros Nos reconozcamos Y empezamos a aportar A este proyecto ¿Qué pasó con la ley naranja? Yo creo que todos Aquí sabemos Cómo se genera una ley O cómo se crea una ley Tenemos que tener Un legislador Que quiera hacer un trabajo Sobre un tema específico ¿Quién propone Esos temas? Se supone que es la comunidad La comunidad Que se ha reunido Y ha visto Esa necesidad que tiene Y busca una persona Que empiece a trabajar Sobre ella El texto De la ley naranja Se da a conocer A través de la gaceta En 2015 Se hace su primera publicación Resulta que en esa publicación Que se supone Que todos deberíamos conocer Porque nos devolvemos Por allá A la época griega Donde todo el mundo Conocía la ley Porque la ley Era lo que pasaba Todos los días Pero estamos En un momento histórico Donde la ley No es lo que pasa Todos los días Y entonces Nos publican Una gaceta Pero ¿Cuántos de nosotros O cuántas de las agremiaciones De nosotros Está pendiente De la gaceta De eso Llega a la comisión Tercera Nosotros estamos Hablando de la ley Naranja Desde lo cultural Y resulta que La comisión Tercera Es la ley Es la comisión Donde se trabaja Hacienda Donde se trabaja Economía Porque la ley Va más centrada A eso Tuvieron en ese momento O en ese momento Eran 25 personas Dentro de esa cámara 25 personas Que conocieron la ley La persona Que hace la ley No la expone La persona Que hace la ley Se la entrega El presidente De la cámara O de ese Grupo de representantes A comisión Y ellos El reparto Se la entregan A cualquiera A cualquiera De esas 25 personas Que la tiene que leer Y es esa persona La que la tiene que dar A conocer Quien la expone Quien puede decir Dentro de la ley Aunque yo la voy a exponer Y me toco a mí Yo estoy en contra De la ley Por Mi pregunta es ¿Qué pasó Con esos 25 representantes Senadores Y representantes A la cámara Que se supone Que también tienen Un equipo de trabajo Y que dentro De su equipo de trabajo También están Personas de la cultura Que jamás la dieron A conocer Eran 25 personas De 25 De esas 25 personas Habían 7 partidos Ahí ¿Qué pasó Con esos partidos Que no la dieron A conocer? Estaba El partido Estaba el Polo Estaba el Partido Verde Estaba el Partido Liberal Estaba el Partido Conservador Y ninguna De esas bancadas Ni ninguno De esos partidos La dio a conocer Ni llamó Al sector A trabajar Pasaron Dos debates De la ley En el Congreso Porque tenemos Una ley ordinaria Que son con Cuatro debates Dos en Cámara De Representantes Porque cuando Es un senador El que propone La ley Primero pasa Cámara De Representantes Pasa por Cámara De Representantes Y no se le hizo Ninguna modificación O sea Todo iba perfecto Tuvo el primer debate Primer debate Nuevamente Tiene una publicación En la Gaceta Que todos Deberíamos conocer Porque está en internet Porque la exponen También En el Congreso Pero nadie Se dio cuenta Pasó el segundo debate Nuevamente Pasó la ley Tal como venía Le hicieron Unas pequeñas Modificaciones Que no eran de fondo Sino de estructura Y pasa al Senado O sea Tuvimos ya Tres publicaciones En la Gaceta Tuvimos Dos debates En la Cámara Después vamos Al Senado Donde nuevamente Se expone el texto Por primera vez Es aprobado Pasa la segunda vez Nuevamente Pasa la Gaceta Cuatro veces Estuvo en la Gaceta Pasa el último debate Y es aprobado Y cuando se aprueba El texto Es que todo el mundo Dice Oiga pero como así Nosotros no supimos A nosotros no nos dijo nadie Entonces La totalidad De las personas Del Senado Todos los partidos Políticos Estuvieron al tanto De lo que estaba pasando Ministerio de Cultura Intervino Son seis ministerios Los que firman Esta ley El principal Es el Ministerio De Hacienda Ministerio de Cultura Va a presidir Una organización Que sale de ahí Pero Seis ministerios Lo conocieron Entre esos El de Cultura Que nos reúne A nosotros Y jamás Nos llamaron Porque una ley No la hacen A escondida De los ministerios Los ministerios La conocen La revisan Se va a la parte jurídica Y la jurídica Lo revisa Y dice Si efectivamente Sobre esto No se ha legislado No hay Si necesitamos Hacer esas modificaciones Entonces Entonces la pregunta La pregunta grande Para nosotros Como sector Es que pasa ¿Por qué nosotros No estamos enterados? ¿Por qué nosotros No estamos representados? ¿Cómo se nos pasaron Cuatro años Para darnos cuenta Que había una ley Que nos iba a cubrir Y que iba a cambiar La forma de trabajar En Colombia Para nosotros Que iba a crear Cosas nuevas Cosas que necesitamos Cosas que tal vez No necesitamos tanto Y nadie Lo dijo No hubo ningún doliente Ningún Ningún político Salió a decir En las noticias Que se estaba gestando Una ley Porque esto No genera recursos Porque esto No genera votos Entonces Nosotros Carecemos De asociatividad Nosotros Carecemos De representantes Culturales Nosotros Carecemos De verdad De una persona Que esté allá Que esté pendiente De lo que sucede Con nosotros Tenemos la comisión Sexta Que se supone Que es de cultura Pero vaya Y usted revise Cuántos cultores Hay dentro de esa Sesión del Senado ¿Cuántos hay? Ninguno Entonces De verdad Que necesitamos No solo trabajar Nosotros Dentro de esa Asociatividad Sino también Empezar a entender Cómo se manejan Las leyes Y las políticas Culturales Del país Para poder intervenir En Bogotá Nosotros tenemos Localidades pequeñas Hablo por ejemplo De mi localidad Localidad de Tumuelito Ustedes sabían Que dentro de la Localidad de Tumuelito Hay dos UPCetas Si en una De esas UPCetas O lo que dice La ley Dentro del 50% De las UPCetas Se reglamenta Algo Tiene que cumplirse Y el alcalde Local está Obligado A cumplirlo O sea Que si dentro De la localidad De Tumuelito Una de las Mesas Culturales Fuera y dijera Nosotros necesitamos Acá Lo que sucede En los municipios Una escuela De formación Artística El alcalde Está obligado A cumplirlo Pero nosotros Carecemos De esa formación Y nos quedamos También encerrados En nuestro saber Y no exploramos Más allá Y no trabajamos Esas herramientas Que nos da El gobierno Esas herramientas Que nos da La constitución Para defender Nuestra Nuestra profesión Nosotros somos Privilegiados Porque la cultura Es un derecho No es algo Que usted Tenga que ir a buscar Usted ya lo adquirió Por el hecho De ser Un ser humano Usted nació Y tiene el derecho A la cultura Y es por eso Que existen Programas culturales Aquí en Bogotá Tenemos La filarmónica Tenemos el Idartes Y tenemos No Son tres Son tres Son tres Las que están Y El instituto De patrimonio Son los que representan Resulta que Dentro de De la música Hace algunos años En la alcaldía Existía una Coordinación General De música La acabaron Y dividieron La música En Bogotá No pasa En ninguna Parte del país Aquí estamos Divididos En música Clásica Mal llamada Y en música Popular Y resulta Que llegan Las inversiones Y Tenemos Esas dos Agrupaciones Trabajando En el mismo Punto Pero para Diferente Parte ¿De dónde Ha salido Una iniciativa De nosotros Donde digamos Es que se necesita Una coordinación General Para que se vuelvan A unificar Las instituciones Y si realmente En este momento Podemos Hacerlo Entonces yo creo Que realmente Todos esos factores Que están Sucediendo Y lo que está pasando Es por un desconocimiento Que tenemos nosotros De la ley Y de las herramientas Que podemos manejar Es importante Que nos Vinculemos Que nos agremiemos Y aparte de eso Que nos eduquemos En política Que es a lo que nosotros Los artistas Más miedo Le tenemos Pero que Se hace necesario Para que estas cosas Que están pasando hoy No nos vuelvan a pasar Lo que dices tú Creo que este es un Llamado de atención También para nosotros mismos Fíjense como Otros sectores Como por ejemplo El sector educativo En Colombia Ellos están tan bien Organizados Que cualquier ley O cualquier modificación A las leyes Que existen Sobre la educación En Colombia Tiene que pasar Por el filtro Del magisterio O sea El magisterio De educación La ADF COD Etcétera Están tan bien organizados Desde hace muchísimos años Que ellos tienen Un peso político Grande Y que a ellos Tienen que consultarse Siempre Las diferentes cambios O digamos Proyectos de ley Que se tenga Desde el Congreso O desde el mismo Poder Ejecutivo Los médicos También O sea Para generar los cambios A la salud En Colombia Se tienen que consultar A la Mesa Nacional De Salud Y los artistas ¿Qué? ¿Dónde estamos Los artistas Unidos Significados? Entonces creo que Esto también va Como hay una pildorita Gracias Elena Por ese comentario Porque uno de los objetivos De este sindicato Que estamos armando hoy Es justamente eso Empezar Lentamente A conformarnos Un copy-paste De otra ley Anterior Que fue del 2002 Que es la ley Mi PYME Esa ley Mi PYME En su momento Fue como la ley Naranja Tenía muchas expectativas Los microempresarios En Colombia Creyeron En esa iniciativa Legislativa Y lo que pasó Con el tiempo Después de tantos años Nos vinimos a dar cuenta Que la ley Mi PYME Favoreció A ese 0,5% De los grandes O a ese 5% De los pequeños Pero a los De los medianos Pero a los pequeños A los micros Se les dejó Abandonados Aquí estamos Induciendo Con esta línea A la competencia ¿Será que La competencia Nos va a tocar Igual que con la ley Mi PYME Donde casi En ese momento Desde el 2002 Hasta el 2012 Se habían quebrado Casi El 80% De las empresas Que habían nacido Con esa iniciativa De la ley Mi PYME Las microempresas Habían quebrado Casi que desaparecieron Se extinguieron En Colombia Microempresas De todas las categorías Entonces Aquí con este Pequeño articulito Que está casi Fotocopiado De la ley Mi PYME ¿Será que Nos va a pasar Lo mismo a nosotros? Leo ¿Será que vamos a tener Unos grandes Empresarios De la música Organizadores de conciertos A nivel nacional Internacional Que están acá Y que van a ser Beneficiarios De los Estímulos Que además Dice la ley mismo Que va a ser A través de Bancóldex Y FINDETER Y aparte de todo Entre comillas Pongo que Tuvieron Son digamos Bancóldex Tuvo casos de corrupción Como el de Navedena Que es un consorcio Que tuvo Negociaciones Con Odebrecht Y la caja Internacional La compañía El caso de la Internacional Compañía de financiamiento Donde se perdieron 123 mil millones De pesos Entonces Tenemos una entidad Que ya está siendo Colocada dentro De la ley Para financiar Unos proyectos Culturales Y tenemos En este artículo Que nos van a poner A los microempresarios Que en la mayoría Del caso De la música Que son Bandas Agrupaciones De 5 6 músicos No son más De digamos 10 Bueno las orquestas Si pero no son más Las orquestas Que los grupos Pequeños de menos De 10 Integrantes Los que van a ser Supuestamente los beneficiarios De todo esto Entonces ahí quería Que me contaras Tú que piensas Al respecto No todo lo que Lo que ocurre Con la cultura Se puede industrializar Creo que eso es Una alerta Que también Ya Juan Luis Mencionaba Porque pues Hay una gran cantidad De prácticas Que ocurren En lo cultural Que pues están Por fuera Como de estas Nociones Y que De acuerdo El Estado Tiene que Hacer todo Lo que le corresponda Para protegerlas Garantizarlas Financiarlas Etcétera Creo que Otra precisión Que me parece importante Es que no todo Lo que pasa Con la economía De la cultura Se puede llamar Industria Creo que son Cosas diferentes Hay una gran Noción De la economía De lo cultural Y de la economía Creativa Y otra Que es la industria Que obedece A unas A unas nociones Muy particulares En las que Por las cifras Que tú Que tú mencionas Pues hay Dificultades Muy fuertes En el país No con la industria Creativa No con la industria En el país Y el desarrollo Industrial En el país Vemos que Ahí las Las cifras Que nos entregan Los gobiernos Pues a veces No están Cierto repunte Pero en general Creo que Estamos en un momento En el que Esa industria No va a pasar Como por su mejor Estado Por muchas razones Por la debilidad Económica del país Por lo que ha pasado Con el petróleo También por las políticas Del Estado Que favorecen Ciertas cosas En ciertos momentos No las favorecen Entonces digamos que Cuando vemos una ley Como esta Pues creo que Nos enfrentamos A dos riesgos Sobre los que hay que Llamar la atención Y no ser ingenios Un riesgo Es que se Intente comprender Todo lo cultural Desde la óptica De la industria Que creo que Es imposible Nosotros que estamos Metidos en la práctica Artística cultural Y en la formación Artística Sabemos que No se puede leer La práctica cultural 100% Desde la economía De la cultura Ni desde la industria Y el otro riesgo Es que Pues la industria Creativa Se enfrenta A los mismos A los mismos riesgos Que tiene la industria Que no hay en el país Que pues hay Un debilitamiento económico Que pues nos pone En problemas De hecho pues las cifras De cuantas empresas Realmente sobreviven En el país Pues son Preocupantes Más aún cuando En nuestro sector Digamos que La formalización Ha estado Más en función De crear entidades Sin ánimo Y lucro Que también creo que Es un punto Sobre el que hay que Llamar la atención Porque En mi concepto Eso ha sido Una fragilidad De nuestro sector Y es una fragilidad Que el mismo estado Yo he trabajado Con el estado Durante 10 años Ha impulsado Es decir El estado Impulsa A que la organización Del sector cultural Se haga en función De crear entidades Sin ánimo de lucro Y la reglamentación La normatividad Del país Cada vez más Pone en cuestión Ese tipo de Bueno No es que las cuestiones Sino que Las debilita Ahorita pues Estamos en En implementación De un nuevo decreto Que entró A regir Hace un año Y que pues Digamos Genera ciertas dificultades En la relación Entre el estado El acceso A los recursos Del estado Y ese tipo De organizaciones Sin ánimo de lucro Pero la otra Alternativa Es crear SAS O crear sociedades Limitadas O crear Sociedades Comerciales Que se enfrenten A los riesgos Que tú señalabas Cuántas empresas Se crean Y cuántas Sobrevivir Entonces Ese es el otro riesgo Cómo nos relacionamos Nosotros desde el sector Cultural Que hemos sido Ingenieros Informales Que hemos propendido Por la creación De entidades Sin ánimo de lucro Cómo nos vamos a relacionar En esa lógica De la industria Que claramente Es una industria O por lo que no está Esbozado Por supuesto Es una lógica Agresiva De oferta De demanda De estímulos Al desarrollo económico De estímulos A la exportación Yo en eso siento Que nosotros somos débiles Bastante débiles A pesar de que La actividad artística Y la actividad musical Es prolífera Es interesante Es dinámica Hay procesos creativos Permanentemente Hay un talento Digamos En toda nuestra Nuestra estructura cultural Pero pues Entrar en esa lógica A nosotros nos pone Una desventaja fuerte Frente a otros sectores Un poco más potentes Como la industria De la publicidad Por ejemplo Que hace parte De la misma lógica En esta noción De las industrias creativas